Ok, José, te quiero contar, bueno, esta mañana tú sabes que yo cuando salgo de mi casa pongo la radio y me pongo a informarme porque son momentos en donde uno tiene plena concentración. Y venía escuchando un programa de radio en donde la gente llamaba para preguntar con respecto hasta cuándo va a subir el valor de la propiedad o muchos que están esperando de que el mercado pase lo del 2008 en que los precios de las propiedades van a bajar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque mucha gente también que nos llama o en conversaciones muchas veces dice, oye, no, yo estoy esperando para invertir a que los precios bajen. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Wow, esa persona no va a invertir nunca, definitivamente. Lo que pasó en el 2008, me lo has preguntado varias veces y hago un paralelo o explico lo que pasó en el 2008. El 2008 fue una irresponsabilidad de los bancos. Los bancos dijeron, estamos en Estados Unidos, acá no puede pasar nada, y empezaron a prestarle a todo el mundo y a más. Yo siempre he hecho la broma que un jardinero de nuestra casa, un día llega y nos dice, ah, jefe, compré tres propiedades. Ah, sí, y me empezó a contar la historia. No puso ni un peso, no le pidieron ni un papel, ningún documento para justificar esos tres créditos. Y cuando le pregunté, ok, compraste esas propiedades, ¿cuánto te vas a quedar pagando? Primero me contestó que no sabía. Después me averiguó, me dice, voy a quedarme pagando 3.000 dólares al mes. Ok, ¿y saben cuánto puedes rentar la propiedad? Me dijeron que en 2.000. ¿En ese tiempo, no? En ese tiempo. Eran realidades distintas. Que lo que pasa es que mucha gente compraba por diferentes factores, para no poner adjetivos ni nada, que no deberían haber comprado. ¿Y por qué compraron? Porque los bancos los presionaron, o la oferta era demasiado entretenida, como la tarjeta de crédito. La gente que tiene 10 tarjetas de crédito, le llega una tarjeta de crédito más, ¿qué es lo que hace? La activa y sale a gastar plata. Igualito. Hoy en día la banca, y tú bien lo sabes, te pide dinero en tu bolsillo, te pide demostrar ingresos, te pide crédito, te pide todo lo que siempre te deberían haber pedido. Tenemos un mercado financiero totalmente sano. Hoy en día, en los tiempos que estamos de este año, vemos que las tasas de interés han subido y no ha afectado para nada, para nada, lo que es la demanda de propiedades, y va a seguir así. Quizás se va a acomodar un poquito, ¿cierto? Porque ahora lo que estamos viendo, en definitiva, tenemos inflación, pero no en Estados Unidos, en el mundo. Vamos a caer en recesión, no en Estados Unidos, en el mundo. Recesión, entendámosla, son dos periodos de la economía que hay una contracción. Todo el mundo la va a tener. Muchos clientes me han dicho, sí, pero Estados Unidos sale más rápido. Salimos más rápido, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa con el real estate? Lo que hemos visto, que ha subido la tasa de interés, pero todavía es muy conveniente, porque la Fed y el gobierno americano cuidan mucho el real estate, porque cuando pasó lo del 2008, se afectó la economía entera. Se dieron cuenta que el real estate es el gran pulmón de la economía. No es solamente la venta de las casas, seguro, que Home Depot, que un montón de actividades, subnegocios que se afectan. Los precios no van a bajar. Yo lo que estoy viendo personalmente, mi humilde opinión, es que va a disminuir la especulación. La especulación de ese vendedor que quiere competir con el vecino del lado, y el vecino del lado dice, yo voy a poner mi propiedad en 600 mil, yo la pongo en 620, es casi una subasta, eso se va a eliminar. Y tú te das cuenta que ha pasado. Nosotros lo estamos viendo con ciertas constructoras, ciertos sectores, que vieron toda esta masa de gente, que nunca habíamos tenido esta masa de gente. Se nos sumó el mercado americano. A eso ahí va. Que antes era siempre Latinoamérica, ahora el mercado americano preponderante en todo. O sea, la gente del norte, del oeste, viviendo como nunca invertir. Se dieron cuenta lo barato que es invertir acá, lo agradable que es vivir acá, los impuestos más bajos que pagamos, no se ve una baja. Se ve una baja en la especulación. Exacto. El mercado hoy día está totalmente distinto, y lo bueno es educarse, vuelvo a lo mismo, es leer, es escuchar. Hoy día en el programa de radio que venía escuchando, estaba un evaluador que le llamaban, para decirlo en español, acá se le llama un appraisal, que trabaja para la ciudad. Y él explicaba muy bien, no va a volver a pasar lo del 2008, porque la situación que se ha dado hoy día, del valor que ha ido subiendo de la propiedad, surgió a raíz del COVID. La gente ya se dio cuenta, y nosotros mismos en nuestras oficinas, nosotros redujimos espacio, porque ya nuestros asociados no están viniendo a la oficina a trabajar. Ellos trabajan desde sus casas. ¿Qué pasa en Nueva York? ¿Qué pasa en California? Ellos ganan sueldos espectaculares, pagan casas que son muy chiquitas, quizás, no sé, 60 metros, 70 metros, y pagan millón, millón y medio, dos millones de dólares. Si ellos se dan cuenta que trabajando desde sus casas, ganando un buen sueldo, pueden comprar una casa cuatro, cinco, seis veces más grande, en la Florida, con más espacio, muy cerca del mar, con todas las amenidades que tiene la Florida, el encanto que tiene la Florida, pagando mucho menos, esa es la gente que ha venido a la Florida a invertir, y que ha comprado una cantidad de propiedades que hasta a nosotros nos sorprende. Eso ha llevado a que el valor de la propiedad, en parte, vaya subiendo y siga subiendo todavía, porque el comportamiento de quienes vivimos hoy día en casas es distinto a lo que teníamos antes. Antes la gente tenía que vivir, ojalá, lo más cerca del trabajo. Hoy día no. Después de COVID, muchas cosas cambiaron. Entonces, el mercado americano, lo que hablaba el evaluador hoy día, decía, eso ha cambiado totalmente. ¿Qué ha llevado? A que no es que la casa sea más cara, es que la tierra tiene más valor. Y por eso es que nosotros tenemos éxito, humildemente lo digo, en donde José evalúa, y dice, bueno, mira, esta área es buena para invertir, por el valor de la tierra. Ejemplo, nosotros vivimos muy al sur de la Florida, vivimos muy cerca de Chrome, que es un área espectacular, mucho campo, que a nosotros nos encanta vivir muy cerca del campo, pero estamos muy cerca de Key West, y estamos muy cerca de áreas que están cerca de la bahía. Nadie antes de COVID habría pensado en vivir en esas áreas. Hoy día las constructoras, para que ustedes sepan, para que una constructora pueda tomar o comprar un lote para invertir, es porque la constructora duró a lo menos un año en evaluar la gente que va a ir a vivir ahí, el income, que se le llama acá, es el ingreso de sueldos, las escuelas que se necesitan, el poder de trabajo que vamos a tener en estas áreas, por ejemplo, cerca de Homestead, porque Homestead, hoy día todo el mundo quiere ir a vivir a Homestead, es por la capacidad de trabajo que vamos a tener con los centros de Amazon, con la parte de Key West, con todo lo que se está haciendo ahí. Entonces, los evaluadores, perdón, los desarrolladores nunca van a construir en un área en donde ellos no sepan de que ya prácticamente tienen las propiedades vendidas. Y el valor de la tierra, volviendo a lo que hablaba el evaluador, y esto reconfirma lo que muchas veces nosotros hablamos, los appraisals o los evaluadores, no solo ven que la casa tenga ciertas características, es cuánto vale la tierra. Y hoy día en la Florida lo que más vale es la tierra. Una reflexión importantísima para cerrar el segmento. Cuando sucedió lo del 2008, no había inflación, no había aumento en los salarios, no había aumento en los materiales de construcción. Pasó por la banca. Fue especulación pura. ¿Por qué tenemos estos incrementos de precios hoy en día? Porque han subido los salarios, ha subido el material de construcción, y ha subido la tierra. Además. Tenemos escasez, vayan a Google, confirmen lo que les estoy comentando, tenemos una escasez de propiedades, en los Estados Unidos y más aún en los estados más pujantes que están creciendo, como en la Florida y Texas, de millones de propiedades. Sí. Tú crees, y esta es la reflexión, que van a bajar las propiedades si subieron los sueldos, los precios, que subieron el costo del material de construcción y subió la tierra, es imposible. Los precios están para quedarse. Quizás no vamos a tener incrementos y valorizaciones del 15 a 20%, que no son las habituales, pero vamos a tener, vamos a seguir teniendo, mientras tengamos escasez y déficit de propiedades por entregar, el precio va a seguir subiendo. ¿Sabes qué? Un punto súper importante que viene ligado un poquito a esto, de lo que la gente, por lo que se escucha erróneamente, la tasa de interés. La tasa de interés está baja todavía, nosotros todavía en ciertos nichos de clientes podemos conseguir todavía bajo el 5%. ¿Cuánto ha sido históricamente la tasa regular en los Estados Unidos? 7,5-8%. Lo que pasa es que cuando tenemos, siempre queremos lo menos y estamos totalmente de acuerdo todos, pero hoy tenemos tasas que todavía están por muy debajo de la media histórica y tenemos que aprovecharla. La tasa se va a ajustar, quizás en dos años, dos años y medio va a bajar de nuevo, pero va a bajar de nuevo, pero no va a bajar sustancialmente como que tú hace un año, pero los precios van a estar mucho más altos. Exacto. Por eso que uno no puede decir, voy a esperar que bajen las tasas, si en dos años y medio la propiedad van a costar 20% más cara, o quizás cuánto. O sea, nosotros entendemos que hay situaciones en donde no se puede invertir inmediatamente porque están vendiendo sus propiedades en sus países y necesitan liquidez para poder invertir acá. Pero el tema es que mientras ustedes más se demoren en tomar una decisión, obviamente se acorta quizás o se disminuye la ganancia sumando todos los factores, obviamente capitalización, el ahorro que tengamos acá, el valor del dólar que es bien importante también. Pero reflexión, las tasas están más bajas que en cualquier parte en Latinoamérica. Ayer justamente veíamos las noticias de nuestro país, volvió a subir la tasa, están casi en el nueve y tanto por ciento, Colombia está como en un 12, 10, 12 por ciento, y así, ¿para qué? No me quiero salir del tema. Hay que tomar la decisión, hay que educarse, volvamos a lo mismo, educarse en el sentido de informarse, cómo me preparo para poder dar estos pasos previos a yo poder invertir. Llámenos a nuestra página web www.deconova.internationalgroup, o nuestros teléfonos que van a aparecer en pantalla, en la medida que nosotros vamos haciendo estos videos, también vamos a ir poniendo nuestra información con plena tranquilidad. No es compromiso, ustedes no se tienen que sentir comprometidos con nosotros para dar estos pasos en adelante. Para nosotros ya es suficiente que quieran tener una conversación entre adultos, entre socios y poder nosotros aportar a esa decisión tan importante de seguridad de patrimonio, que es lo que es tan importante hoy día, seguridad de patrimonio y en dólares. Así que gracias por el tiempo. No sé, José, ¿qué más? No, gracias a ti. Me encantó. Este segmento es clave. Y lo último que terminaste diciendo, seguridad patrimonial en dólares. Cuando el mercado, cuando pasemos el proceso recesivo, y Estados Unidos salga más rápido, tome una colina menos empinada, les aseguro van a ver lo que va a pasar con el dólar. Eso es automáticamente un tema de seguridad país. El dólar después de la recesión que vamos a vivir en todo el mundo, va a tener un repunte importante y obviamente se va a quedar. Así que bueno, estamos conectados muy pronto y esperamos su contacto para conversar un poquito más de esto. Que tengan lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!